Hola gente, hay nueva actualización de Slap Battles, y en esta agregaron varias cosas nuevas, entre ellas un nuevo guante llamado, Dominance, para poder usar este globe, requerirás del emblema llamado, Island Conqueror, que lo obtienes al ganar una Slap Royale, cabe resaltar que, necesitas mínimo 1000 Slaps, para poder jugar a la modalidad de Slap Royale, lo que hace este guante es crear un campo, donde si estás en él, correrás más rápido, y pegarás mucho más fuerte, lo que te ayudará bastante a la hora de pelear, este campo permanecerá mientras estés vivo, este desaparecerá cuando mueras, también puedes cambiarlo de lugar, apretando nuevamente la E. Después de esto también mejoraron el efecto de Thanos, ahora deja como una sombra donde te devolverá el poder, también disminuyeron el cooldown de Trap, y ya no puedes usar el salto de rana para llegar a la isla de Pholx. Gracias por ver el video.